Aún solo vivo tan lleno de ilusiones Aún solo vivo en tan terribles penas He de quererte, he de amar Aunque me halle entre cadenas Yo he de seguir amando hasta no mirar del fin Ay, si de mí estás vedada O te tienes sumergida O separarte de mí Se te acabaran tus penas He de quererte, he de amar Aunque me halle entre cadenas Yo he de seguir amando hasta no mirar del fin Ay, si de mí estás vedada O te tienes sumergida Con separarte de mí Se te acabaran tus penas He de quererte, he de amar He de quererte, he de amar Aunque me halle entre cadenas Yo he de seguir amando Hasta no mirar del fin Yo he de seguir amando